Este miércoles, Elsa no tardará en mover sus piezas. Tengo un problema y quiero que me digas qué hacer. Y Jimena tiene que tomar una decisión. ¿Tiene miedo de que Aurelio la mate si lo vuelve a delatar? Chema sigue moviendo sus piezas desde la cárcel. El Señor de los Cielos, segunda temporada. Unicable.